Novena en honor a Nuestra Señora de la Salet, Reconciliadora de los Pecadores. Tercer día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tema, Jesucristo, centro de nuestra vida. Motivación, hoy, nuestra reflexión gira en torno del lugar que Jesús debe ocupar en nuestra vida. Símbolo, ambientación, en una mesa se coloca la Cruz de la Salet, con su martillo y tenaza. Oración inicial de todos los días. Iluminados por la misericordiosa aparición de Nuestra Señora de la Salet en Francia en 1846, te pedimos, Dios de amor, lento a la cólera y rico en piedad, que nos ayudes a través de esta novena de oración a ser mejores cristianos y miembros de la Iglesia. Concédenos un auténtico espíritu de oración, capaz de movilizarnos en bien de la causa de Jesús. Nuestro mundo sufre mucho por la avaricia desmedida que va matando a los pobres y a la querida Madre Tierra. Transforma nuestra mente y nuestro corazón, a fin que seamos protagonistas de un mundo nuevo, cuyo nombre es Reino de Dios. Amén. Palabra de Dios. Escoge una lectura. Mateo, capítulo 11 de los versículos 28 al 30. Efesios, capítulo 1 de los versículos 15 al 23. Y Efesios, capítulo 1 de los versículos 3 al 14. Colosenses, capítulo 1 de los versículos 15 al 20. Palabra de María de la Salet. En la aparición de María de la Salet, ella nos habla, no solamente por sus palabras, sino también por los símbolos. Ella habla de su Hijo, pero también lleva un gran crucifijo en su pecho. De este crucifijo emana la luz brillante de la aparición. No cabe duda que Jesús está al centro del mensaje que la bella Señora viene a transmitir. Palabra de la Iglesia. Jesús invita a encontrarnos con Él y a que nos vinculemos estrechamente con Él, porque es la fuente de la vida y sólo Él tiene palabras de vida eterna. Documento de Aparecida número 131 Meditación Jesucristo es el centro de nuestra fe. Le seguimos como discípulos y misioneros, para que toda persona y todo pueblo tenga vida en Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús está en el centro de la aparición de Nuestra Señora de la Salet. Ella lleva en su pecho un gran crucifijo brillante. El martillo y la tenaza, que están junto a ese crucifijo, nos llevan a pensar en la pasión de Jesús. Nuestros pecados son como el martillo que le clava a la cruz. Nuestra conversión y reconciliación como la tenaza que quita los clavos. Tantas veces, en su discurso, la bella Señora se refiere a su Hijo. Claro, ella nos quiere orientar hacia Él. Nos quiere invitar a renovar nuestra relación con Él. Y de esa relación, brotará vida abundante para toda la humanidad. Hacemos nuestras peticiones espontáneas. Oración Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Tú eres nuestro centro. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Haz que nuestro corazón arda en tu presencia. Haz que nuestra sed de vida plena se sacie en ti. Llénanos de ti, para que seamos tu presencia liberadora en el mundo. Amén. Rezamos, Padre nuestro, Ave María, gloria y acuérdate. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, Nuestra Señora de la Salet, de las lágrimas que has derramado por nosotros en el Calvario. Acuérdate también del cuidado que tienes siempre por tu pueblo, para que en nombre de Cristo se deje reconciliar con Dios. Y mira, si después de tanto haber hecho por tus hijos, ¿podrías acaso abandonarlos? Reconfortados por tu ternura, oh Madre, aquí nos tienes, suplicándote a pesar de nuestras infidelidades e ingratitudes. Confiamos plenamente en ti, oh Virgen Reconciliadora. Haz que nuestro corazón vuelva hacia tu Hijo. Alcánzanos la gracia de amar a Jesús por encima de todo y de consolarte a ti, con una vida de entrega para la gloria de Dios y el amor a nuestros hermanos. Amén. Nuestra Señora de la Salet, Reconciliadora de los pecadores, ruega siempre por nosotros que recurrimos a ti. Bendición final, Jesús, hermano y Salvador nuestro, danos tu mente, tu corazón, tu comprensión y tu generosidad en el vivir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor. Amén.